lo que todo el mundo estaba esperando la abierta de los sobres muchachos y para eso hemos hecho este vídeo para abrir y ver el total cuánto vamos a tener por todo estamos contentísimo pero bien antes antes de todo todavía queremos que declarar las últimas donaciones que hemos tenido en el último vídeo teníamos mil 781 y juan hernández donó 20 dólares y yo sé que lo hace desde lo más profundo de tu corazón ok son 20 de juan hernández y también israel villanueva donó 30 dólares aquí están los 30 dólares entonces total son 50 y bien teníamos 1781 y 50 ahorita son 1831 muchachos bueno y ahora sí logramos tener lástima no llegamos a los 2000 como habíamos pensado verdad pero con esto vamos a pasar entonces sí pero este vamos a ver vamos a dar paso a lo que es el primer sobre muchachos espérese mago espérese que yo tengo una noticia eso nombre te sabe que yo siempre tengo buenas noticias para el canal entonces ustedes saben de que juan alfaro llamó de regreso ofreciendo 300 dólares por su barba más otra vez yo siento que eso es muy tentador esa oferta que he hecho mago 300 dólares sí es que hay un vestido así quiero vida de salvador de verdad muchas gracias dijo pero te dije que otro reto pero menos ese así es que no yo sé pero con esto me ya lo tengo malo malo pero usted que piensa que es solamente eso pérez como él sabía que usted no iba a dar el brazo a torcer con 300 dólares entonces dijo que la última y definitivamente oferta eran de 360 dólares cuando teníamos 1831 miren muchachos le pasa una cosa cuando el mago dice que no es no la intención era abrir estos sobres verdad entonces pero ya esto vamos a dar paso a otro vídeo entonces quiero irme quitar quiero irme quitar la barba para que vean ustedes mismos y pues bueno por 360 creo que que los muchachos van a estar contentos allá y también nosotros estamos contentos porque va a crecer de un solo y vamos a pasar de los dos mil sin echar cuenta de esto creo que vale la pena mago si no vamos a ir entonces 360 es bastante y me convenció menos mal que no fui mujer porque ya me hubiera convencido también muchachos aquí estamos ya estamos inválidos como que a enterrarme porque veo que están aquí en pendiente la basura y aquí está el mago con la máquina y estamos todos para ver lo que se aproxima si bien aquí de verdad esto todavía lo estaba pensando ahí pero bueno ya lo voy a hacer y lo voy a hacer ok vamos a darle muchachos antes muchachos acaban de venir otras personas y me trajeron 60 más adami cruz vino y me trajo 30 dólares y también trajo 30 dólares más de su amigo santiago el apellido no sé pero bueno lo importante es que trajo 60 dólares por todo así que muchas gracias más o menos ahorita acaba yo de recibir una ayuda también por parte de la familia flores iscal que es mayra y antonio antonio es de guatemala y mayra flores este el salvador entonces se hicieron presente con una donación de 60 dólares también en total ahorita por parte de adamir santiago y la familia flores es calce y se recogió la cantidad de 120 dólares teníamos mil ochocientos treinta y uno y ciento veinte son mil novecientos cincuenta y uno pero bueno antonio y mayra muchas gracias también a ustedes muy agradecido y ahora sí vean como el mango se quita la barba ahora sí muchachos vamos me la vas a pagar juan alfaro me lo va a pagar y esto sí duele muchachos no no dolores no que te estás quitando la barba adiós barba aquí la presentamos una sorpresa bueno bueno muchachos como todos dijimos que el mago se estaba rajando un poquito pero mire el mago finalmente va a salir a luz como se ve el mago muchachos ok le voy a decir como me siento me siento un poquito más feo y más narizón pero bueno de verdad que me la hicieron bonito estos muchachos y tuvo suerte de juan alfaro que todos estos los aguacates lo le apoyaron y no tuve el dios que decir que que se aceptaba entonces bueno estela entonces yo quiero ver ese dinero lo van a dejar más muchachos o ya se lo dio o se lo va a dar mañana pasado mañana no sé ya lo entregó ya habíamos hecho trato lo tenía que hacer con la buena palabra pobrecito mago lo siento pero mire que se ve más guapo viejo no la verdad me siento extraño porque me da como pica de rascarme porque como nunca me quito la barba casi verdad más bien no me la quito siempre me la despasto pero así sin nada casi nunca ando solo cuando me casé que me la quité entonces ya hace ya como 12 años verdad o si como 10 años por ahí fue que me casé hace 12 años que no me había afeitado así es que por eso ahorita siento como como que me arde y yo sé que mañana voy a amanecer como roncha y todo eso porque siento que me quema por dentro pero no importa lo que quiero ver son las 360 tusas es lo que quiero ver y ya se lo voy a entregar a usted en mano para que vea que en realidad si juan alfaro se hizo presente con esa donación papá bueno maito como usted dijo que quería ver el dinero en mano entonces le voy a hacer entrega aquí a don alexis y se lo iba a entregar hombre ya saben el ardor que yo siento porque esto siento lo que me está que no hago es por una linda causa no pero no claro con todo gusto de verdad pero bien muchachos como vamos a ver quiero no me he dado paja uno dos trescientos sesenta perfecto Juan Alfaro me convenciste eres viejo y gracias a dios no fui vieja como dije de primero ya me voy a haber conocido con poco nada bien entonces yo siento que es justo yo hoy voy a decidir yo de este dinero y de parte de Juan Alfaro verdad que él en realidad donó o le gané trescientos sesenta pero me parece justo sacar cien para la tarde alegre entonces no sé si están de acuerdo ustedes Estela si 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 ok perfecto entonces vamos a hacer cuenta este dinero verdad y cien para la tarde alegre que por el momento esto no está en cuenta tenga Alexis este no lo vamos a echar a cuenta ese va a ser el otro video que vamos a mostrar lo cuanto se ha sacado para la tarde alegre entonces y como yo sé que tal vez ya se aburrieron mucho bla 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 entonces vamos a dejar este video hasta acá vamos a hacer cuanto lo que sí que estoy contento que pasamos de dos mil muchachos vamos a hacer cuenta en el próximo video y ahora sí de un solo vamos a abrir todos los hombres nombre mago todavía no esperemos un ratito más porque vamos a ver si hacemos el siguiente video con otra sorpresa más de Juan Alfaro que se hizo presente y muy presente y este aguacate que quiere ahora no se le vaya a ocurrir que me quite el pelo porque aquí me va a joder entonces como para que no quede muy largo el video lo vamos a hacer la continuación en el siguiente episodio ok muchachos entonces miren pendiente porque ya vieron como me fregó este baboso entonces vamos a ver que es lo que quieren en el próximo video no se lo pierdan quedan con mis papás contigo que es chico muy bonito adiós